el hierro es un mineral fundamental para el organismo pero qué rol cumple se lo vamos a contar hoy día junto a Katherine Larraguibel nutricionista en la siguiente entrevista y hoy día estamos junto a Katherine Larraguibel en doctor en casa muchas gracias Katherine por estar junto a nosotros en el programa gracias a ti Claudio por la invitación como siempre vamos a hablar hoy día del hierro interesante saber de voz de una profesional como tú cuáles son los beneficios que el hierro aporta a nuestra salud a nuestra vida en realidad tiene muchos beneficios porque participa en muchas funciones de nuestro organismo pero principalmente se asocia a una anemia que se llama anemia ferropénica que es una anemia en el fondo por falta principalmente de hierro y uno de los signos más comunes que podemos como ver así a simple vista es cuando tenemos las uñas como con unas hendiduras chiquititas y como que son como deformen las uñas eso es una un signo de que nos puede estar faltando hierro y que tenemos estamos en presencia de esta anemia el hierro en general yo te dije que participaba en muchas funciones y su función principal es en la en el transporte de oxígeno y por eso cuando tenemos esta anemia andamos como cansados agotados etcétera porque nos falta oxígeno en nuestro cuerpo en nuestro sistema en general también el hierro participa en el sistema inmune y eso es súper importante destacar porque la gente no lo sabe por lo general no asocia la vitamina c el sistema inmune nada más pero en realidad es súper importante para sintetizar distintas enzimas que ayudan al funcionamiento de la función inmunológica de nuestro organismo entonces si nosotros queremos tener una protección importante es importante el hierro también y también actúa o funciona también en nuestro cerebro y eso es muy importante sobre todo en el desarrollo cerebral por eso en los niños pequeños sobre todos los niños que son por ejemplo alimentados con lactancia materna no es que la lactancia materna tenga mal hierro sino que necesitan un extra de suplementación de hierro y por eso se dice que más o menos hasta el año se debería estar suplementando los niños con hierro para el desarrollo de su cerebro principalmente porque el hierro participó como en la formación de mielina que es lo que recubre en general nuestras células del cerebro entonces en términos generales es súper importante sobre todo en niños por ejemplo que tienen problemas de aprendizaje o que les cuesta un poquitito más concentrarse muchos médicos recomiendan la suplementación con hierro en esos casos porque puede ser algo que estemos en déficit o que no esté faltando un poquitito en términos generales y eso es como son las funciones importantes igual tiene muchas funciones más porque en realidad recordemos que todas las vitaminas y todos los minerales participan en como coenzima de distintas cosas ayudan a formar distintas partes de nuestro organismo entonces en general son funciones que destacan pero para que funcionemos correctamente necesitamos hierro en casi todas las funciones de nuestro organismo Caterina donde cuáles son los alimentos principales donde podemos encontrar el hierro mira en general tenemos dos tipos de hierro el hierro hemínico que es el hierro que es más biodisponible que se absorbe más que el otro y el hierro no hemínico que es un hierro menos biodisponible porque se asocia más a fibra el hierro hemínico es un hierro que se encuentra principalmente en las carnes en los mariscos en este tipo de cosas como lo que habitualmente uno asocia el hierro a la carne de vacuno bueno ahí se encuentra más se encuentra aún en el marisco este hierro de buena calidad sin embargo los vegetales como las legumbres o los vegetales de hojas verdes en algunas frutas también encontramos hierro sin embargo es hierro no hemínico de menor calidad que la absorción es menor porque tiene ácido fítico que se asocia a la fibra entonces se bota un poco una parte de ese hierro entonces independiente que tenga mucho hierro por ejemplo las verduras de hojas verdes verde oscuro por ejemplo una selva una espinaca la absorción es muy pequeña entonces en términos generales qué deberíamos hacer si es que somos vegetarianos y queremos tener el aporte de hierro correcto es aumentar el consumo de cosas que tengan vitamina c o ácido escórbico porque si nosotros mezclamos el hierro no hemínico que era este hierro que no se absorbía todo mezclado con jugo de limón por ejemplo vamos a mejorar la absorción de ese hierro nunca va a ser igual que un hierro hemínico que era el otro que era el de la carne pero sin embargo vamos a mejorar harto la absorción para que no tengamos un déficit a la larga correcto hablamos entonces de ciertos tipos alimentos hoy día en el mercado también hay suplementos qué atención tenemos que prestar a la elección de un buen suplemento mira en términos generales lo que necesitamos en términos de suplementos uno que sean orgánicos que no tengan nada más que en el fondo que compuestos orgánicos y de buena calidad y también es súper importante que ojalá sea si tú me vas a elegir entre un hierro en cápsulas y un hierro y hierro líquido yo prefiero el hierro líquido porque la absorción es mejor sin embargo hay gente obviamente que no le gustan las cosas líquidos por términos de sabor o más difícil de tomar y es más fácil una cápsula ahí es opcional pero si me vas a elegir prefiero obviamente los que son en formato más líquido y en formato más orgánico también es importante entender que hay cosas que inhiben la absorción del hierro entonces hay gente que por ejemplo toma el suplemento de hierro pero se lo toma con un tecito o con un café al lado ahí la absorción de ese hierro va a ser menor entonces la idea es que no los asociemos tampoco lo tenemos que asociar a un vino por ejemplo o tampoco lo tenemos que asociar al calcio en general porque todo eso va inhibiendo la absorción de uno u otro entonces en términos generales ojalá lo tomamos con un juguito de limón o de naranja algo que tenga vitamina c porque dijimos que eso mejoraba la absorción del hierro si es que queremos aprovechar bien ese esa cápsula o ese jarabe de hierro en el fondo alguna alguna recomendación especial de algún producto que que te haga más sentido que la gente pueda tomar lo que sea más recomendable mira el que yo tomo y el que le doy a mi hijo que eso ya es decir confío plenamente son los productos de salud porque son orgánicos y no tienen aditivos ni nada más entonces ahí hay hierro en salud que es en cápsulas y hay otro que es en formato líquido obviamente que a lo mejor para los niños no le vamos a dar el suplemento de hierro propiamente tal hay un suplemento especial creado para niños que tiene de todo un poquitito de las vitaminas que necesitan los niños que sólo vamos a ir conversando en un futuro qué vitaminas necesitan los niños pero para niños en específico hay suplementos de niños y para adultos hay suplementos más específicos si queremos hierro otra cosa muchas gracias catering por los consejos de día nos das referente al hierro para entender más sobre la importancia de hierro en nuestro organismo gracias por este contacto que tengas una buena jornada igual tú claudio nos vemos hasta luego chao